Una respuesta positiva tuvo la convocatoria de la Kermes Proprótesis que se realizó en el Polideportivo del Barrio Belo Horizonte de Uga para la joven Carol Michelle Bacías del municipio de Yumbo. Excelente, fue un evento sin más que decir genial, 100%, 750 almuerzos vendidos. Vendimos aproximadamente también, ¿qué les cuento? Sancochos si fueron poquitos, como 100 sancochos, porque no era lo que se tenía presupuestado, era solo frijolada, pero llegó un grupo que nos quiso apoyar y dijo queremos 100 sancochos, 100 sancochos les vendimos. De esta forma, la fundación Mejorando Caminos con todo su equipo de trabajo, se dio a la tarea de promocionar y gestionar todo lo relacionado con la campaña Proprótesis para Carol Michelle. Hicimos una recolecta como 15 días atrás, venimos recogiendo todas las noches, en las mañanas, visitando amigos, gente de buen corazón que quisiera aportar a esto y pues mira, esto fue lo que se logró. Al final de la jornada dominical y del aporte a la comunidad, el de algunos gestores culturales y de otras entidades, el balance fue positivo. Es de todos acá, sin importar si eres amigo o no, se le pidió a mucha gente y de verdad que fue un éxito. Gracias, Buga, gracias por haber acogido a esta invitación. A la campaña Proprótesis para Carol Michelle Bastidas también se sumaron los car audios. Con sus vehículos y parlantes, llegaron la tarde del domingo para amenizar el evento, el cual contó con la constante asistencia de público que entraba y salía del polideportivo de Bello Horizonte. A estas actividades también llegaron los practicantes del STUN, quienes con sus motos y bicicleta dieron una muestra de habilidad en sus vehículos, lo que llamó la atención de propios y visitantes, que disfrutaron de los movimientos y gestos de estos amantes del vértigo y la velocidad. Así, se vivió la jornada Proayuda en el polideportivo del barrio Bello Horizonte para la joven Carol Michelle Bastidas de Jumbo, quien hoy necesita de la ayuda de todos. ¡Uy! ¡Tallo, Xa, Cs Noticias Boga!